Como una problemática social es llamada la situación que viven hoy los venezolanos en Cali, la cual ha generado preocupación en la comunidad que reside a inmediaciones del terminal de transporte, hasta el punto de manifestar que la presencia de los habitantes del vecino país ha afectado la venta de los establecimientos comerciales que están ubicados en este sector, además de asegurar que ha incrementado la inseguridad en esta zona, así lo indicó Sebastián Lancheros, comerciante del sector. Los venezolanos me han afectado porque en temas de salubridad pública, los malos olores, piden mucho, exageran, llegan directamente al cliente, el cliente me dice no, yo ya no voy a arrimar porque hay mucho venezolano aquí interrumpiendo, yo ya no voy a poder ni comer. Es una problemática social que el alcalde Mauricio Armitaz tiene que solucionar, él dijo que en un mes no solucionaba ese problema, ya han pasado más de 55 días y el alcalde ha estado ausente a la respuesta de la problemática. El 30% de los venezolanos tienen armas, muchos de ellos consumen droga, otros la venden, que es aún peor, la venden. Aquí hay dos grupos al margen de la ley que están apoderándose de este sector de la terminal. De esta forma, José Bernal, administrador de uno de los apartamentos de la zona, manifestó el temor que genera para la comunidad salir a altas horas de la noche por miedo a ser robados como ha sucedido en varias ocasiones. Es una situación bastante molesta, bastante compleja en todos los sentidos, ya. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de microtráfico, tenemos problemas de hasta de salud mental. Ya la gente nos está enloqueciendo porque ya ven que no pueden salir de su feudo, de su propio feudo sin advertir peligro. ¿Dónde está la solución? Y eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos seguridad, necesitamos salud, necesitamos vivir como realmente hemos luchado para hacerlo. A esto se le suman las pésimas condiciones de salubridad por la presencia de los mismos que afecta al entorno. Por ende, indicaron que se espera que en los próximos días puedan tener una reunión con el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, para darle una solución a esta problemática. De lo contrario, anunciaron que continuarán realizando protestas pacíficas hasta que se logre combatir esta situación que tiene desesperada a la comunidad.